Esta semana en Academia de Padres. Tenemos un tema que yo sé que a muchas familias le va a gustar. No todos estamos preparados, pero tenemos que enfrentar una catástrofe en familia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo levantarnos después de una catástrofe? Este será el tema que vamos a tener aquí en Academia de Padres. Este miércoles a las 8 de la noche por Televida. El canal católico de la familia. ¡Gracias!